¡Aplausos! 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 Todo cambia, todo cambia Si me dejas pasar Todo cambia, todo cambia Si tú no estás Yo solo no puedo acabar No me puedes tú dejar ¡Aplausos! Amor, me di cuenta que lo que estoy No te importa ya, no te importa ya Tú nunca serás capaz de comprender Muy grande de este amor El amor solo fue ilusión Con este amor todo destruyó Nunca más contigo soñaré Es el fin, de ti me olvidaré Por fin ¿Cómo te podré decir que no te olvido? Que cuando no pienso en ti Es que sueño contigo Sin saber cómo empezar Es inútil No puedo ¿Cómo te diré? Que te quiero Más cada día ¿Cómo te diré? Es triste No sé pensar Que me cuero Por aplázarme Por estar conmigo Por estar conmigo Por estar conmigo Te visualizé en un cristal Y ahora te tengo aquí En mi habitación Por estar conmigo Y te curré Y si caminas por espinadas Y si caminas por el sol Seré tu profetor Y te cuidaré Solo te pido Dame más Dame más De ti De ti De tu amor Solo te pido México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México, nunca por muy lejos yo me olvido de ti México querido, no hay amigo al que yo sea tan devoto y tan fiel México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México, M-E-A-Santo-X-I-C-I-O México, México, tocan tus mariachis para ti mi canción Si tú quieres al mundo cantar, tú tienes que aprender En mis sueños tú puedes tener y en la vida conquistar Si tú quieres al sol cantar, tú tienes que aprender Que las penas con él se van dejando de brillar Levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz Cantando, 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 siempre a mi voz oirás Y el mundo descubrirás Cantando, 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 siempre a mi voz oirás Y el mundo descubrirás Cantando, 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 săux. Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Voy a crecer a tu gran tamaño, que el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. Qué difícil tiempo para amar, heredando miedo donde sueño libertad. Tengo que callar una vez más. Mis palabras son, no te hagan los demás. Me faltan, sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento. Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino, lo que fuiste alguna vez. Mírame, siénteme, soy de carne y hueso, no soy un reflejo y no es malo lo que siento. Mírame, siénteme, soy de carne y hueso, no soy un espejo, oye, soy mi propio abuelo. Mírame, siénteme, soy de carne y hueso, no soy un espejo. Mírame, siénteme, soy de carne y hueso, no soy de carne y hueso, no soy de carne y hueso, no soy de carne y hueso. Mírame, siénteme, soy de carne y hueso, no soy de carne y hueso.